Amiga, ¿por qué la chupaste? Me enteré que tenía relación directa con el Kana Así que quería conversar con ella, preguntarle un par de cosas ¿Y? No, me parece que no tenía nada que ver si no me lo hubiese dicho Emociona mucho que estés acá La verdad que me asusté mucho, Laura Pero está bien, tenés que seguir así, ¿eh? Deje a ponerte bien Así cuando papá vuelve, déjetele bien Sí Porque va a volver, ¿no? Sí No sabes las ganas que tengo de verlo De abrazarlo, de... De decirle lo feliz que estoy, de que estén juntos Pero yo no puedo sola, Laura Yo te necesito conmigo para buscarle Además, ¿sabes qué? Pienso que si vos pudiste pasar por toda esta situación Yo creo que papá también va a poder ¿No? Sí 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 Estoy rara, estoy confundida, estoy nerviosa Siento como si estuviera Caminando en una cuerda floja Y si doy un paso y lo doy mal Me caigo para un lado Voy presa Pierdo todo Me quedo sin más en la vida Y de golpe En el mismo lugar Si me caigo para el otro lado Puedo ser el hombre que amo para siempre Es raro Ay, la verdad que sí Es muy difícil lo que te está tocando, Marga Muy difícil Pero yo a Cristian lo amo profundamente Estoy... Estoy perdidamente enamorada de él Y... Creo que si nosotros no fuéramos del país Seríamos muy felices Pero... Alguien sabe que yo maté a Jessel No Fue un accidente Algo que se te escapó de las manos Está bien Pero aunque haya sido un accidente ¿Quién sabe? Solo que me fue a arrastrarte Y me mandé a la cama ¿Cómo andan, chicas? Bien Muy bien Me han leído un montón Tato Cristian está... Raro Quiero que hables con él ¿Está acá? En el gimnasio Seguramente a vos te va a escuchar Vamos a intentarlo Volviste rápido Sí Mi cuota de infantilidad Ya está cuida, ¿sá? Además tiene que hacer un par de cosas O si estás medio raro O si te pasa algo Como si te hubiesen bajado la términ Sí, puede ser La verdad que no estoy muy bien Bueno, cuéntame, Marga Si te puedo ayudar Tato ¿Vos? ¿Vos te mandaste muchas cagadas, o no? Sí, algunas ¿Y esas cagadas te llevaron a mentir? Sí, algunas veces, sí ¿Y no te pasó que... La verdad Llega un momento que te empieza A latir en el pecho Y te empieza a ahogar Y te quedas sin aire Y... Y lo único que podés Pensar es en Sacarte todo encima Y decir todo Veo que estamos Con una gran influencia De la frase estúpida Que dijo el flaco Ribeiro Que la verdad libera No sé si me parece tan estúpida ¿Sabés cuándo es estúpida? Cuando esa verdad Te puede llevar en cana Eso es lo que te está pasando a vos ¿Se entiende? Sí Bueno Igual no sé si me convence Buenas noches ¿Se onda? La verdad ¿Seail Business Canada Sol..? Ola Se hace ¿Se host No? ¿Se esta Si Ola ¿Se Todo el mundo habla de mi condición sexual. Ninguno me golqué hice, loco. Bueno, flaco, ¿sabes qué va a pasar esto? ¿Sabes cómo son los medios? Es así. Bueno, el club me tiene que defender. Salten por mí, loco. ¡Vanquenme! ¡Vos tenés que hacer algo! A ver, Mercedes, el Cristal llega a una final con un gol mío. ¿Qué pasa? ¿Gol de un reino vale? Está bien, ¿pero qué querés que hagamos nosotros? No sé, una conferencia de prensa, una declaración, un comunicado, algo. ¿Qué querés que diga? Flaco, disculpame, vos la estás pasando mal. No, yo también la estoy pasando mal. Estoy tapada de quilombs, ¿eh? Los sponsors me dejan plantada, los barranados están como locos. Tu concesión a mí me hizo la vida imposible. ¿Qué querés que te diga? Todo bien, pero es así. Yo no sé cómo manejarlo ahora. ¿Qué querés que te diga? Esa es la verdad. Me estás soltando una mano. Ay, flaco, dejate de joder. No es así. Lo mejor que podés hacer es dejar que pase esto. Ya está. La gente se olvida después. O se te ocurre algo mejor. Hola, Tato. Bendito los oídos que te escuchan. Sos la primera empleada que tengo que se preocupa más por su vida personal que por las cosas que le pido yo. Sí, la verdad que mis ocupaciones no fueron nada fáciles. Estuve secuestrada. No. No te puedo creer. ¿Cuándo fue eso? ¿Te lastimaron? Hijos de puta, che. ¿Sabés quién fue? Claro, no, sí, entiendo. ¿Y los motivos? Qué bárbaro. ¿Te rescataron? Bueno, ¿cómo fue que yo no me enteré de nada? Pero estás bien, ¿no? Sí, no. Lo único que quería pedirte es un favor de no ir hoy a trabajar. Y es posible ir mañana si no te molesta. Ok. Mañana entonces. Un beso. Chao. Hola. Me... Me contó tu papá que te había andado de alta. Sí. Pasa. José estaba hablando con... Con Tato. Mañana vuelvo a trabajar. ¿Ah? Sí, me va a hacer bien. ¿Quieres un café? Estaba por tomar. Pasa. Parece cómodo. Acá está. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Hablaste con Cristian? Estoy preocupado por tu marido. Pero es que tiene muchas ganas de hablar. ¿De hablar de qué? Si mi intuición no falla... Tiene ganas de contarle a la policía que mató a Nino. No, eso no va a pasar. Viste cómo es él. Hay personas que no soportan la presión. Llamar a la angustia, como quieras. Pero él no es como yo. Ni como vos. Cristian es un buen tipo. Siempre lo fue. Es un tipo que está hecho de buena madera. Es... honesto, va de frente, todo lo opuesto a vos y a mí. Por eso me parece importante tener un tipo como él cerca nuestro, porque él definitivamente nos convierte en mejores personas. Ahí tengo la conciencia muy tranquila. Siempre lo cuidó mucho a él. No sé si vos podés decir lo mismo. Nadie nunca se va a poder acercar a Cristian. No lo van a poder tocar. Para hacer eso van a tener que pasar por encima mío. Nina lo hizo. Mirá dónde está. Muerto. Mirá bien a mí, acá. No lo voy a poner. No lo voy a poner.